¿Quiénes más han terminado? ¿Alex Delgado? ¿Ya graba en un servidor externo? Sí, buen día. Ya graba en un servidor externo. El único problema que he tenido ha sido con Monster. Lo que yo tengo en un servidor externo, en la aplicación. Y otra cosa que quería preguntarle, que estaba averiguando, que mi proyecto es mío, como es de una farmacia, entonces quería ver si podía utilizar Firebase, que era lo que recomendaban en algunos tutoriales que vi y en algunas documentaciones que vi. Lo recomendaban utilizar eso, ya que la información se tenía que subir a través de una base de datos externa y el cliente tenía que verlo en el teléfono. Quería preguntarle eso. A ver, a ver, ¿qué es lo que quiere cambiar la base de datos? ¿De cuál es la programación? Sí, no, solo la base de datos, pero si no hay problema, entonces sigo trabajando. No, la base de datos, en lo que tú quieras, no hay ningún problema. Ya, no hay ningún problema. Ya empezó ya mi clase. Ya, Belice, ¿ya graba? ¿Un servidor externo? ¿Belén? ¿David? Ya. Ya, me alegra. ¿David? ¿Barrientos? Sí, Inge. Me falta, bueno, ya hice la conexión, me falta manipular ya con los métodos. Ya, muy bien. A ver, ya. Esta es una clase muy, bastante general, muy general, y más que todo también para motivarlos y todo lo que están aprendiendo no es en vano, ¿ya? José, ¿tu micrófono lo puedes apagar? José. Ya, gracias José. Ya, sí, seguimos. Entonces, ya lo había dado en una clase anterior, solamente que aquí toda la tecnología de desarrollo de aplicaciones móviles lo he resumido en este cuadrito, ¿sí? En este cuadrito lo he resumido todo. Yo no les quiero obligar sí o sí a que ustedes desarrollen en Kotlin, tampoco les quiero obligar sí o sí a que lo desarrollen en Android Studio, no. Hoy en día vamos a ver un pantaleazo general y muy general de todo el ambiente de desarrollo, de aplicaciones móviles, ¿ya? Solamente, entre comillas, vamos a trabajar para dos sistemas operativos, que es Android y iOS. Por si acaso, estos sistemas operativos en el internet todos le llaman plataformas, ¿sí? Dos plataformas. Cuando hacen ustedes un sistema y compila para dos, y puede compilar para dos sistemas operativos, le llaman multiplataformas, si acaso, ¿ya? Entonces, cuando ustedes escuchan plataformas, simplemente hace referencia al sistema operativo, ¿ya? Entonces, haciendo un pequeño, 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 pequeño resumen rapidito, multiplataforma, se refiere cuando están haciendo énfasis a dos sistemas operativos o más, como, por ejemplo, este, aquí tenemos... ¿Por qué está aquí así? Ahora sí, ya. Cuando funcionan dos más sistemas operativos, este es un pequeño resumen de toda esta tecnología de desarrollo. Entonces, cuando decimos desarrollo nativo, solamente funciona en una plataforma, por ejemplo, solamente Android Studio. El desarrollo que ustedes están haciendo es nativo, ¿sí? Es propio, es, este, solamente del sistema operativo Android. O también podrían hacer ustedes un nativo para iOS, o lo uno o lo otro. A eso se refiere nativo, que funciona en un solo sistema operativo. Sistema operativo. Ahora, cuando decimos desarrollo híbrido, este, hacemos, este... Tomamos en cuenta que las páginas web funcionan dentro de un... De una aplicación app. Por ejemplo, cuando ustedes entran a su celular y entran a Facebook, o entran a Instagram, o simplemente hay una app que se llama Chrome. Creo que si no me equivoco se llama Chrome. Entonces, hace referencia a una página web en sí. A través de tu app estás navegando a una página web. Entonces, a eso se llaman desarrollos híbridos. Entonces, por eso se dice híbrido. O sea, no es 100% nativo. Por ejemplo, ustedes bajan una app que se llama Chrome. Es una app, es una aplicación. Pero cuando le dan... Abren y entran a una página y ya están navegando a tener una página normal. Entonces, están navegando página web a través de una app. Por eso se dice híbrido. ¿Ya? Esta palabra es bastante importante para que nos podamos entender de aquí en adelante. También les sirve para ustedes cuando están buscando información. Y hay unas palabras que a muchos de ustedes les ha salido SDK, desarrollo nativo, qué sé yo. SDK es un kit de desarrollo. Es un conjunto de librerías, herramientas, etcétera, etcétera, para poder programar. En algunos de ellos están .NET, hay otro SDK propio de SAN, hay otro propio de Google, etcétera. Open source, cuando no nos cobran nada por la licencia, todo el mundo lo puede utilizar. APP es una simplificación de la aplicación. Las tiendas de distribución, ya lo habíamos visto. Los sistemas operativos que nosotros estamos aprendiendo es Android e iOS. Y hay otros más que no lo estamos mirando. Swap es un protocolo que ya dejó de ser usado, ¿no? Y ya no se lo usa más. La API es una interfase entre dos aplicaciones, ¿no? Es un intermedio entre dos aplicaciones y eso. Lo había dibujado en la anterior clase, ¿no? Y una API es cuando un servidor responde a una solicitud y se lo puede responder apoyada por una página web. FrenGore es un conjunto también de librerías, es un entorno de desarrollo que tiene su propio nombre. ID es en sí, el entorno, es el programa. El programa que ID puede ser Visual Studio, Android Studio, en sí es el programa, ¿ya? Después XML es el diseño, básicamente. Basta. ¿Ya? Veamos. Quiero hacer un pequeño pantallazo y resumen en general de toda esta tecnología de desarrollo. Hay mucho más, no es esto, pero voy a ver lo principal. Esta tecnología de Android, Android Studio, todas esas cosas, en sí, Android Studio, tiene un entorno de desarrollo que se llama, ellos han creado su propio entorno de desarrollo, que es Android Studio. ¿Quién es el dueño? Es Google. Este Android Studio solamente funciona en Windows, en Linux, en Mac, en esos sistemas operativos ocupan. No pensé que iba a funcionar en Mac, pero sí había sabido funcionar en Mac. Es open source. Cuando ustedes descargan el Android Studio, en ninguna parte les pide clave como el Visual Studio. No le está pidiendo clave, nada. Ustedes lo pueden ocupar libremente. Su lenguaje de programación son muchísimos. Es el Java y Kotlin. El oficial hoy en día es Kotlin, porque a Java lo está dejando. Entonces, no significa que no pueda usar otro lenguaje de programación. Puedo usar otro lenguaje de programación. Tengo que añadir una extensión y lo puedo ocupar, pero el oficial es Kotlin, ¿ya? El diseño ustedes lo han visto. Ustedes lo están programando en XML, ¿no ves? Ese es el diseño, la interfaz en la cual ustedes están trabajando. Es una aplicación nativa, ya explicamos lo que era nativa, solamente para Android, ¿ya? No es híbrida. No es que aquí estén navegando, haciendo cosas de navegación. No es híbrida, ¿no? Las plataformas o los sistemas operativos que trabajan solamente es para sistemas operativos Android, ¿no? El framework que está ocupando es Android SDK, ¿sí? Que a ustedes lo descargaron, y si no descargan este, no pueden trabajar, porque en este kit de desarrollo están los botones, están los list views, la caja de texto, etcétera, ¿no? ¿Quién lo usa? Lo usa Google y más de 1.400 empresas importantes lo están usando. Las ventajas que ustedes lo han debido ver, lo pueden ejecutar directamente desde el celular, lo han visto ustedes. Y solamente la Yotes, el contenedor, es en tiempo real, ¿ya? Otra ventaja que tiene su comunidad es muy, muy grande. Es demasiado grande su comunidad, ¿ya? Las desventajas, es un poco complicado encontrar algunos errores. Y otra desventaja que tiene, ustedes lo han visto, lo han palpado, necesita muchos recursos, ¿no? ¿Sí? Ustedes van a aportar control a suprimir, y han visto que ocupa bastantes recursos. Te ocupa un giga, dos gigas, y si estás usando el emulador, tres gigas como si nada se te acaba. ¿Para quién es aconsejable? ¿Para qué persona es aconsejable usar Android Studio para desarrollar sistemas muy comerciales? Hay muchos ejemplos en Internet, hay muchos demos que no tienen conocimientos básicos, los podría ocupar. Su comunidad es grande, y su ejemplo es bastante grande también dentro del Internet, ¿no? Entonces su sitio oficial es Android.com, ¿ya? Hamari es de Microsoft, en ese caso, el propietario es Microsoft, su entorno de desarrollo es Visual Studio, ¿ya? Había otro entorno de desarrollo que lo he buscado en Internet para descargarlo, ya lo han borrado del Internet, Microsoft ya lo borró, varias páginas. Entonces el único entorno de desarrollo es Visual Studio. Ya esta tecnología de Hamari lo pueden desarrollar solamente en Visual Studio. Ustedes descargan el Visual Studio y le dan Añadir una extensión, le dan Hamari y ya ahí pueden trabajar con esta tecnología de Hamari. Lo pueden trabajar en qué sistemas operativos para PC, en Windows y en Mac. También es Open Source. No, mentira, profesor. El Visual Studio no es Open Source. Un momento. El Visual Studio, para desarrollar en G-Chart, C++, Visual Basic y otros más, se paga la licencia. Puedes bajar un demo de 30 días, después tienes que pagar. Pero si tú te bajas el Visual Studio de Comunidad solamente en blanco, que no tenga nada, ni BIS, ni G-Chart, ni nada, y añade la extensión, es totalmente gratuito. Lo puedes ocupar el tiempo que tú quieras. ¿Ya? Si tú quieres desarrollar sistemas para qué sistemas operativos, aquí está. Ya sea para Android, iOS, Pong, cualquiera de estos tres y otros más. Dije que iba a hablar solamente de estos dos. Entonces, ¿quiénes lo pueden ocupar esto? Aquellas personas que dominen Visual Studio, dominen el lenguaje de programación C++, es gratis, no tienen que pagar. El diseño XAML es propio de Hamaring, un formulario propio de estos señores de Visual Studio. Las aplicaciones nativas, sí es nativa para iOS y Android. ¿Puedes generar, entre comillas, la ejecutable, ya sea para el sistema operativo iOS, o ya sea para el sistema operativo Android, o sea para Windows 10? Imagínense esa ventaja. Tú haces una sola vez, haces un programa, lo puedes usar en Windows 10, lo puedes usar en Android, y lo puedes usar en iOS. Esa gran ventaja con este Android. Es decir, si tú haces un sistema, lo ocupas como escritorio, lo ocupas en los celulares que ocupa el sistema operativo Android, y en los celulares que ocupa el sistema operativo iOS. Lo puedes ocupar en cualquier otro teléfono. Esa es una de las ventajas, ¿ya? Es una aplicación híbrida, sí, ¿ya? Sí, puedes navegar por dentro. Las plataformas que ocupan, ya lo dije, Android, iOS y otros más. El framework, el framework mono, no, ya solamente para Hamari, no es el .net, es el .net del hormono. Belén, tu micrófono, ¿ya? Y las ventajas, este código lo puedes reutilizar un 95% para generar en estos otros sistemas operativos. En sí, estos dos son sistemas operativos de celulares, tablets, y este sistema operativo de computadora personal. Un 95% lo puedes reutilizar una vez los programas y no, este, por ejemplo, si una empresa necesita un programa de escritorio, necesita una página web, y necesita una app, fíjense, podrías ocupar este de acá. Y aparte, este, aparte, este, tú, si dominas Visual Studio y dominas Shisha, ¿para quién es aconsejarlo usar? Aquella persona que domina Visual Studio y Shisha, entonces, esas personas no deberían tener casi ningún problema para poder desarrollar. Profe, no, la tarea que nos dio, no me gusta, me complica la vida, yo, nací con Shisha y Visual Studio, me voy a eso, sí, está bien, no está mal, no está mal, está bien, tiene, genera código nativo, va a ser muy rápido y otras cosas, este, solamente que sus aplicaciones son muy típicas, o sea, muy normales, muy comunes, los botones, los reviews, si quieres hacer algo, este, meterle, meterle, que el mouse, qué sé yo, que una figura, que hay cosas raras, especiales, efectos especiales, entonces, no nos va a ayudar bastante, no nos sirve para juegos, ¿sí? No nos sirve para juegos, no nos va a servir para juegos, entonces, el mouse, este, poner figuritas, cosas así, no nos va a servir, solamente para aplicaciones, aplicaciones típicas, comunes, ventas, compras, inventarios, cosas típicas, nos va a servir, sí, solo así, aquí está su sitio oficial, para poderlo descargar, es de Microsoft, lo pueden descargar en Hummery, de esa página, entonces, ¿cuál es mejor? No sé, este, es depende, ¿no? Va a ser mejor para ti, si tú dominas el Visual Studio, esta tecnología Hummery, lo podrías ocupar bastante, te podría ser de mucha ayuda, puesto que, usas el mismo Visual Studio, y usas el mismo Shisha, para esas personas, es bastante útil, aconsejable, para las personas que utilizan Visual Studio, y Shisha, ¿ya? Para esas personas. Ahora, estos dos, Unix, Unix y React Native, son para personas que dominan bastante, todo lo que es las páginas web, páginas web, Facebook, Instagram, Skype, todas esas personas, este, lo pueden tranquilamente trabajar, ¿ya? Aquí están sus, hay dos entornos de desarrollo, Unix 4, su página oficial, detallar, y lo pueden descargar, o React Native, cualquiera de esos dos, este es el propietario, y el propietario React Native es Facebook, ¿ya? Entonces, esto tú lo puedes, esto de acá, este ID, lo puedes hacer funcionar en Windows, Linux, este React Native, lo puedes hacer funcionar solo en Windows, ¿ya? ambos son libres, estos dos son libres, lo puedes ocupar, para este de acá, puedes ocupar todos estos lenguajes, fíjate, puedes ocupar Java, Kotlin, puedes ocupar, estos dos propios que son de IOS, estos dos lenguajes de programación, son propios de IOS, y también, puedes ocupar Kotlin, entonces, esos lenguajes de programación, los puedes ocupar, en este entorno de desarrollo, es como decir, Visual Basic, y todos sus lenguajes de programación, es como digo yo, Visual Basic, y aquí estoy diciendo, Shisham, C++, Visual Basic, algo así, ¿ya? Es su diseño, en ambos son, trabajan con las páginas web, HTML5, con CCC, JavaScript, XML, con HTML, HTML, las aplicaciones nativas, estas sí son, este React nativo, no lo es, ¿sí? No, las híbridas, este sí es, porque puedes navegar página web, dentro de una aplicación, este también, ¿ya? En las plataformas, para qué sistema operativo trabaja, aquí puedes, puedes programar incluso para Windows, este solamente para Android y IOS, ¿ya? Estoy hablando de estos dos, los frameworks que usa, este de acá, puedes usar varios frameworks, y este solamente es su propio framework, React nativo. ¿Quiénes lo usan? Esto, McDonald's, muchas empresas importantes, y este React nativo, lo usa Facebook, Sky, Google Map, fíjense quiénes lo usan, ¿no? Son esas las empresas que lo están usando, si tú quieres hacer algo parecido a Google Map, entonces puedes usar este de acá, ¿ya? Después, las desventajas que nunca, este, como es híbrida, nunca, cuando es nativa, siempre va a funcionar mejor que una híbrida, toda la vida, híbrida, porque la híbrida, es una página web que navega dentro de una app, la nativa, solamente es la app, no está, haciendo ninguna relación con, con, con la página web, entonces, por eso se dice que, las nativas siempre va a ser más rápido, entonces, esta, te puede cargar en vivo, ¿sí? No la he usado, pero, cargar en vivo, mientras estás programando, se va ejecutando al mismo tiempo, o, lo ejecutas una vez, y, vas cambiando los colores, tamaños, y no tienes que darle F5, hacerlo correr, otra vez, ¿no? Este, ambos son para, desarrolladoras de página web, y, y si tú quieres tener efectos muy especiales, puedes usar este de acá, ahí están sus dos sitios oficiales, ¿sí? Entonces, estos dos, de aquí en adelante, si tú quieres, tener, este, muchos efectos especiales, con página web, solamente, estas dos alternativas tienes, nada más, quieres netamente con Android, quieres netamente con Visual, ocupar este de acá, quieres híbridas, páginas, y app mezclados, y muchos efectos especiales, usas estos dos, ¿ya? Ahora, este, incluso, este native script, también, está muy real, relacionado a estos dos, por lo tanto, de este, no lo voy a hablar, porque es muy parecido a estos dos, voy a hablar, de este flutter, y de este xcode, este flutter, su entorno de desarrollo, es, este, Visual Studio Code, y, y otros más, ahora, no es lo mismo, Visual Studio, que Visual Studio Code, a ver, creo que acá, tengo una ventana de, de Visual Studio, a ver, acá tengo, este es Visual Studio Code, este de acá, este es Visual Studio Code, entonces, uy, un ratito, ¿está escuchando? ¿perdón? Hola, hola, ¿Alex, ¿se escucha? ¿se escucha? ¿se escucha? ¿se escucha? ¿se escucha? Muchas gracias. Ya, entonces, este, voy a hacer, este, énfasis, a este flutter, este, puede usar Visual Studio Code, y, y muchos otros más, ¿ya? Este también es propio de Google, pero por solo acá dice Google, este también es de Google, este también es de Google, solamente que, este como, como actual, y, 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 este lo está proyectando, un poquito más delante, ¿ya? Está como en proyectilización, ¿ya? Ahora, este flutter, lo pueden ocupar, en Windows 10, Mac, Linux, también es gratuito, no se paga como en Visual Studio, su lenguaje de programación, es Dart, ¿ya? Si ustedes quisieran usar Dart, le ponen en, en internet le pueden poner, simplemente Dart, sin instalar nada, hay una página web, que te empieza a generar, todo el código de Dart, no se recuerda, ahorita tengo que estar en la página, ¿ya? Su diseño es personalizado, es propio de Flutter, ¿ya? Es, las aplicaciones nativas, sí, es nativo, te generan código nativo, es híbrida, no es híbrida, es su plataforma, este, puedes hacer sistemas para Android, para iOS, para web, para escritorio, es muy completo, ¿ya? El Flutter, este, su framework, puedes usar el mismo, o podrías usar otro, no precisamente, su propio framework, ¿ya? Entonces, eso es también importante, ¿quiénes lo usan? Lo usan Google, esa página famosa, Libaba, y muchas grandes empresas lo están ocupando, ¿ya? Las ventajas es que este de acá tiene un pequeño motorcito para renderizar el diseño, ¿ya? Es por eso que, que se ejecuta, le llaman que se ejecuta en caliente, entonces, ahora, veamos, creo que tengo acá el Flutter que les mostré, este de acá, a ver, vamos a ver, fíjense, es uno de los pocos, este es su ID de Flutter, ¿ya? Y, y aquí me bajé un emulador, porque mi máquina, mi procesor es AMD, y con los emuladores de Android, tiene algunos problemitas, este programita que es un contador, le doy clic acá, y aquí automáticamente va sumando, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, puedo hacer un programa de dos sumas, pero no me gusta este texto, fíjense, ya está corriendo el programa, entonces, yo me voy cantidad de clic, entonces, fíjense acá, esta cantidad de clic, y lo puedo borrar, lo puedo poner lo que yo quiera, fíjense, solamente presiono el control de C, y automáticamente, y automáticamente se cambia, ¿lo vieron? ¿Se ve o no se ve? Hola, hola, ¿se ve? Sí, se ve. Sí, ¿no ve? Entonces, escúchame, este es uno de los pocos, creo que hay demasiado, este, no sé, debe haber uno o dos entornos, en todo el mundo que esté, no sé, pueden haber más, pero no los conozco, este, mientras tú estás programando, puedes cambiar el color, el diseño, puedes hacer lo que tú quieras, fíjense, y este valor de cuatro, no lo, no lo cambia, pero sin embargo, con todos los otros lenguajes de programación, ya sea con cualquiera, y con cualquier entorno, ya sea visual, ya sea Android Studio, cualquiera sea, con cualquier lenguaje, este, no puedes hacer esto, no lo puedes, ni en, no lo puedes ejecutar en caliente, ¿sí? Fíjense, mientras tú, puedes cambiar el título, este, puedes hacer todo, puedes seguir programando, así en caliente, y, y no tienes que, detener F5, volver a darle clic, que pasan, no, en caliente, es por eso que, este, entorno, va a dar mucho que hablar, mucho que hablar, entonces, vamos a entrar, ya, es por eso que este, este, va a dar mucho que hablar, en todos estos tiempos, de aplicaciones, para equipos móviles, ¿ya? Ahora, también tiene su, su, desventaja, tiene su desventaja, entonces, las aplicaciones que se generan son, se dice que es un 40%, un poquito más grande, para los celulares, pero, por ejemplo, si tú lo haces en Android Studio, este, como es nativo, supongamos que tu programa pese, 4 megas, y lo haces con esto, te va a pesar 6 megas, ese es una, se lo considera como una desventaja, las aplicaciones son un poco grandes, debido a que tiene un motor para renderizar, entonces, es por eso que, es un poquito más grande, este es ventajoso para nosotros, los, los desarrolladores, que al momento de estar, moviendo el código, este, podemos verlo ahí, en tiempo real, ¿ya? Sirve para desarrollar, apps de alto rendimiento, para, programas, para sistemas muy pesados, es bastante útil, y su página, oficial, ¿ya? Y aquí un pequeño, tutorial, para aprender, ese lenguaje, W, ¿ya? Y este dije que no iba a hablar, porque estaba, ahí atrás, y Xcode, antes que se termine el tiempo, este Xcode, es, es el, porque tú eres Apple, solamente funciona, en, en sistemas operativos, de computadoras, personales, para Macs, solamente para ese sistema operativo, no funciona para Windows, Xcode, a no ser que tenga un emulador, de sistema operativo, de computadoras personales, sí, también es, no es Apple Sources, se paga, tiene su forma de pago, ¿ya? Y, su diseño es propio, solamente funciona para IOS, nada más, para ese sistema operativo, ¿ya? No tiene aplicaciones híbridas, solamente, para la plataforma que había mencionado, su framework se llama Cocoa Touch, ese se llama el framework, es como .net, pero aquí se llama Cocoa Touch, ¿ya? Y aplicaciones, ¿quiénes lo usan? Los que trabajan, para hacer aplicaciones IOS, nada más, ¿ya? Este, te acepta varios lenguajes, y también lo puedes ejecutar en tiempo real, es una, una de las ventajas que hemos visto, que les mostré ahorita, ¿no? ¿Quiénes lo usan? Solamente, para aquellas personas que vayan a usar, aplicaciones, este, para IOS, ¿sí? Si te piden una aplicación 100% para IOS, no te queda otra que usar esta, la única, no te, ¿ya? Si te piden un sistema para IOS, es que esta es la única, ¿no? Y aquí está, su página oficial, oficial del cual ustedes pueden estar. Entonces, este es un pantallazo general, muy resumido, de toda la tecnología de, de, equipos móviles. Antes que se termine el tiempo, voy a, preguntarle si tienen alguna duda, alguna pregunta, ¿dudas? Hola, hola, ¿hay alguien aquí? Pasa que quede el uno solo, ¿no? Alex. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, ya está entendible, ¿nos va a pasar ese archivo? Sí, sí, se lo voy a pasar. Esta es la, una de las páginas de las estadísticas, de los desarrolladores, que lo ocupan bastante, este, qué sé yo, ustedes, aquí, ustedes pueden, aquí están los ID, ¿sí? Los ID, este, un ratito, miren, lo que, este Visual Studio Code, fíjense, que está subiendo, está de subida, este, está bastante, está subiendo bastante, entonces, es este, yo les mostré, el Xcode, que, que en caliente, puede, este, modificar el código, y, y, y se va cambiando, ya sea en tu celular, también yo lo he probado con el celular, este, no les puedo mostrar ahorita mi celular, pero, mientras, modificaba cualquier código, también se modificaba en el celular, y no estaba, como ustedes están trabajando en Android Studio, no tenía que tener, recompilar, y que eso, les, les tarda, cinco minutos, algunos menos, algunos más, ¿sí o no? Con este, no, pero, aún así, Android Studio está por encima, pero, dice, por eso yo le decía, hoy en día, hoy en día, este, la gran comunidad, en, ojo, que esto es de, para desarrollar cualquier, este, sistema, este de aquí, y este de acá, son para desarrollar en equipos móviles, por eso yo les hablo de estos dos, hoy en día, este está como la número uno, en equipo móvil, y está como la número dos, es por eso que ustedes están aprendiendo este de aquí, y una vez que termine, vamos a saltar acá, por eso, yo espero que ya, hasta el día, todos llegan, subidos a una plataforma, este, hayan subido a una plataforma, perdón, que grabe su sistema, en un servidor externo, y después, vamos a aprender a manejar este de acá, ¿ya? Estos dos son, los que más se manejan, a nivel mundial, en base de datos, no me preocupa, fíjense, top 10, en base de datos, fíjense, nosotros estamos manejando MySQL y SQL Server, no me preocupa, no les digo, su compañero me preguntó si podía grabarlo en este de acá, ¿lo puede grabar? Está entre los 10 primeros, no sé quién de ustedes me preguntó este de acá, en esta base de datos, sí, lo puede hacer, pero yo te recomiendo que lo hagas en cualquiera de estos tres primeros, ¿saben qué yo he hecho? Yo lo tengo en mi máquina estos tres, es aquí, también, yo lo tengo estos cuatro, tengo el Android Studio, tengo el Visual Code, tengo el Visual Studio, y tengo estos cuatro, yo lo ocupo, si el día de mañana, cualquiera de este, este baja décimo de hoy, yo lo borro de mi máquina, y ya no lo ocupo, entonces, mucho depende de la comunidad de desarrolladores, que te puedan ayudar a soportar, y una gran cantidad, a nivel mundial, están ocupando esta cantidad, entonces, entonces, por eso, nosotros no estamos mal, estamos usando un, un ID, que está entre los tres mejores del mundo, pero, puede ser Google, que le haga una pequeña mejora, y este pueda subir, o pueda bajar, si alguien maneja o trabaja, ojo que, este de acá, es para el sistema de escritorio, no, no es para celulares, es un Visual Studio, tiene su propio Visual Studio, este code, que es este de acá, así tal como está, es solamente para escritorio, y si quieren trabajar con celulares, aquí tienen que añadirle una extensión, el X, el Hammond, pueden añadir la extensión, y lo pueden trabajar, si alguien, no, no, profe, yo quiero trabajar en este número uno, ya está bien, trabajalo, tienen que bajar una extensión, trabajan en Visual Studio, y con Chichar, este dueño, este, Microsoft, Microsoft no se va a dejar, este dueño es Google, este dueño es Google, fíjense, Google está con dos IDs, que están dentro de los, cuatro primeros, y Microsoft no se deja, ¿no? Entonces, se los dejo esto, no tengo por qué dejarlo, está aquí en esta página web, ¿sí? En Facebook, estadísticas, y ya, eso está ahí, ¿ya? Muchas gracias, si hay una duda, antes de que nos vamos, les voy a dejar un pantallazo general, de todo lo que es desarrollo, de aplicaciones, creo que es, muy global, todo lo que, eh, ustedes necesitan saber, y que no estamos por mal camino, en desarrollo de celulares, estamos en la número uno, ¿sí? Vamos a aprender este, que está en segundo lugar, pero, bueno, puede ser que, de aquí a unos meses, salte a primer lugar, ¿sí? Y nosotros, en este semestre, paso por esto, yo les voy a pedir, en estos dos lenguas, ¿ya? En estos dos lenguas. Ahora, una pequeña recomendación, ustedes están bajando a un emulador, que cuando lo compilan, este, se, le ocupa la memoria, casi un giga, este, MemoPlay, este, lo pueden ocupar, este, no me ha ocupado, ni siquiera, este emulador, no me ha ocupado, ni, ni 70 megas, lo voy a demostrar ahorita, ¿sí? Gracias. Gracias. ¿Se ve? Hola, hola. Sí, sí, se ve en el. Ustedes están usando un emulador, que les ocupa, 500, 600, 700 megas, a veces, sobrepasa los 1 giga, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora, fíjense, este emulador, ¿cuántos megas me está ocupando? ¿Cuánto me ocupa? ¿Cuánto me ocupa? 11 megas. 11 megas. 11, imagínense, este, ya digamos que llegue 100 megas, es que a veces suben, no sé por qué, a veces me sube a 70, me baja a 11, a 15, pero no pasa de 100, aquí está el emulador, de sistemas operativos de, de celulares, entonces, este, se lo recomiendo que lo ocupe, ahora, este simplemente, es un emulador, es, se dice que es el mejor emulador, de, de Google, bueno, Google ha sacado muchos emuladores, del sistema operativo, y cuando ustedes están usando, eh, Android Studio, o, o, están usando, este, este Visual Studio Code, está aquí, entonces, aquí, yo ahorita tengo mi celular, tengo el emulador, por si acaso, el emulador de Android Studio, me lo trae acá, este, un celular que tengo, un J1, y este, el emulador que está acá, si yo le doy clic aquí, entonces, va a correr directamente, en mi celular, ya está conectado el cable, el cable USB, entonces, fíjense esa gran ventaja, se los recomiendo, que los descarguen, búsquenlo en, en un play, anótenselo, descarguenlo, y se van a ahorrar también, memoria, porque muchos de ustedes, este, seguramente tienen problemas, con la memoria, entonces, ya, se los voy a, se los voy a, dejar esa información, ese, ese chico, ya, muy bien, creo que, hemos terminado, el pantallazo general, de todo lo que es, desarrollo de, aplicaciones móviles, y, fíjense, casi no me ocupa nada, el Visual Studio Code, al igual que el, que el Android Studio, me ocupa 460, tal vez un poquito menos, el Android Studio, me ocupaba 600, ya, 600, este es su DART, 100, 460, más, el DART, su lenguaje propio, de programación, sí, casi lo mismo, que el Android Studio, no te va a bajar, ni te va a aumentar, solamente que, este tiene más ventaja, que el Android Studio, pero, ustedes tienen que tener, a su sistema, en Android Studio, sí, una vez que termina, ya, instalan, este, este nuevo ID, que es Visual Studio Code, que ya viene con su, propio lenguaje de programación, y, y este emulador, si quieren, lo pueden, lo pueden instalar, ya nomás, ya, vamos a quedar ahí, nos vemos jóvenes, este, ustedes tienen su, tarea pendiente, tenía que, hasta hoy día, tenía que hacer, para que grabe, un servidor externo, ya, la próxima clase, este, nos vemos, el próximo sábado, por favor, dudas, preguntas, alguna duda, alguna pregunta, antes que nos vamos, solamente un editor de código, que no era un ID, entorno de desarrollo, es un entorno de desarrollo, acá está, ahorita les acabo de mostrar, porque también, en Visual Studio Code, se puede trabajar, Laravel, desarrollar para web, acá está, es un entorno de desarrollo, tiene más ventajas, que no las he mencionado, puedes programar en Kotlin, aquí, también puedes programar en Kotlin, es decir, si tu código, que tú tienes en, en Android Studio, lo traes acá, y aquí tienes que añadir una, este, tienes que añadir, una extensión, que se llama, este, acá, tienes que añadir, este viene por defecto, ¿sí? Todo lo que es de, Android Studio, aquí está, pintarlas, para desarrollar el código en Kotlin, y ya está, ya está trabajando aquí en Kotlin, solamente, este te llega a reemplazar, al Android Studio, nada más, y lo ventajoso que esto, puedes programarlo en caliente, como, como está aquí, ¿sí? Aquí está, cambia lo, lo que tú quieras, le pones la basura que tú quieras, y, ¿y dónde está? Ahí está, ya lo cambió, solamente tarda, de dos, segundos, más o menos, cambié eso, tardó unos dos segundos, tal vez tres, porque está, mi máquina está lleno de cosas, pero cuando está vacío, mi máquina, no tarda ni un segundo, pero sin embargo, agarrar Visual Studio, agarrar Eclipse, agarrar Java, con cualquier programa, te va, te va, este, tienes que detener, modificar, incluso cuando estás corriendo, no puedes modificar, en, en algunos ID, en algunos entornos de desarrollo, entonces, este, yo, puedo poner la mano al fuego, y puedo decir que este es el futuro, ¿sí? El futuro, entonces, está ahorita, en desarrollo de, de aplicaciones móviles, está en segundo lugar este, ¿sí? Porque no es comercial, no es conocido, mucha gente no lo conoce, pero, esperen unos cuantos meses más, van a ver cómo, se entra a la misma página, y van a ver cómo sube este, al primer lugar, a no ser que, Android Studio, haga, algunas jugadas, y, implemente, muchas cosas más, porque aquí puede, programar en cualquier lenguaje de programación, ¿sí? A no ser que Android Studio, haga, una jugada, y se mantenga, en primer lugar a Android Studio, este está ahorita en segundo lugar, que, que me ha gustado mucho, esta idea, ¿sí? Nada más, jóvenes. Una pregunta, a ver, en caso de que, bueno, uno quisiera cambiar la aplicación, por este Visual Code, ¿se podría, también? Bueno, sí, 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 podría, porque el código va a ser, de mí mismo, solamente, está cambiando el entorno de desarrollo, porque, no está cambiando el código, no está cambiando tu base de datos, no está cambiando tu idea, no está cambiando nada, ya dije, sí, podría cambiarlo, este, en sí, si es más pesado, no, ustedes han visto que, que, es lo mismo, que, el mismo tamaño de, Android Studio, solamente, el, emulador, es, es muy, muy, chiquito, demasiado, no sé qué habrán hecho, pero, no te va a llegar, ni a 100 mega, sí, no te llega, ni a 100 mega, seguramente, cuando, arrastres, a, a este emulador, un mapa, seguramente, que esto va a crecer, me imagino que va a crecer, no sé, cómo estará construido, lo, dicen que es el mejor emulador, porque, este, los muchachos de 14, 15 años, lo usan bastante, para juegos, juegan en su computadora, de aquí juegan, porque, hay celulares que no, que no, abastecen su memoria, y muchas cosas, los muchachos agarran su computadora, y, y empiezan a jugar desde ahí, este, en línea, juegos de guerra, que necesitan muchos recursos de video, entonces, como es mejor, entonces, yo dije, cuál es el mejor, o sea, siempre apuntemos a lo mejor, este, cuál es el mejor, yo me descargué, este, lo probé, y me funcionó bien, sí, sí, porque mi procesor AMD, tuve muchos problemas con la emulación, así que estaba trabajando directo con mi celular, pero, obvio que es mucho mejor con el celular, si tú tienes tu celular, es mucho mejor, no te va a consumir nada de memoria, porque no va a estar corriendo ningún procesador, no consume nada de memoria, entonces, directo con celular, obvio que es mucho mejor, tienes que elegir el dispositivo celular, para que no te consuma nada de memoria, ¿ya? Yo lo elegí, porque casi no me consume, cuando lo abrí por primera vez, creo que estaba en 70 megas, no sé por qué bajó a 11, tendría que estudiar un poquito más, cómo trabaja internamente, este en el lado, ¿otra pregunta? Inge, ya tengo una pregunta sobre las validaciones, ¿la podemos hacer como nosotros veamos conveniente, o tenemos algún... No, 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 positivo, como ustedes vean conveniente, ustedes son los futuros ingenieros del sistema, ustedes tienen que validar. Inge, otra pregunta, hace rato dijo que el proyecto se va a hacer en los dos lenguajes, que es Android Studio y Visual Studio Code, ¿lo vamos a hacer en los dos? En sí, es el mismo, es el mismo, el código no te va a cambiar nada, lo único que, no sé qué cosas te cambiará al momento de trasladar, yo quiero que lo aprendan a usar este, por sus nuevas ventajas que traen, sus novedades que traen, no creo que en ninguna universidad estén enseñando este lenguaje, mientras el programa se está ejecutando, que puede cambiar el tiempo de ejecución, puede cambiar el código, no hay lenguaje, teóricamente he visto que hay dos o tres, uno que es para la Mac, pero yo no tengo una computadora Mac, y para, hay otro Mac que es el Native Script, si no me equivoco, y este Mac son tres, que teóricamente conozco, y de los tres, este me descargué, este lo probé, bienísimo, ¿no? Entonces, lo que es como si te estaría diciendo, cambia del entorno de desarrollo, porque tu código va a ser el mismo, si no te va a... Entonces, ya no se va a usar Android Studio, sino que sí o sí se va a utilizar Visual Coder, pero sí o sí tenemos que tener instalado Android Studio, o algo así. Tú ya lo tienes instalado en Android Studio, ¿sí? ¿O no? Ajá, sí, sí. No tienes que, ¿por qué volverlo a instalar? Solamente instalar este Visual Studio Coder, nada más. Ah, entonces, concurro con lo que dijo mi compañero Paul, que Visual Coder, según yo, también solo servía para, como un tipo de escribir código, casi como sublime text, pues el hecho de que se puede usar también, utilizarlo, lo he visto el anterior semestre que he utilizado para, para base de datos igual. No sé si estoy en lo correcto. Sí, también es como Atom. Es otro, otro lenguaje de programas. Este. Tiene su propio lenguaje, dije, pero solo sirve a lo que sea, por eso lo que he visto, que solo sirve para escribir código. No sé si será de manera más eficiente o como sea, pero algo así. A ver, cuando tú dices un entorno de desarrollo, estás diciendo que tiene que tener, qué sé yo, su propio programa. Este tiene su propio programa. Tiene que tener su propio lenguaje de programación. Tiene su propio lenguaje, que es DART. Y de este su propio lenguaje es DART. Tiene su propio lenguaje de programación. Tiene su propio compilador. Tiene su propio SDK. Tiene todo. Tiene, este, el SDK es de, es de Flutter. Flutter. y ya está instalado, mira. Fíjate, ya está instalado. Tiene su propio SDK. Tiene su propio lenguaje de programación. Tiene su, todo su entorno. Tiene su compilador. Tiene todo. Y el compilador es mucho mejor que los otros, que los otros ID. Entonces, yo no lo puedo considerar como un simple, este, para escribir código nada más. Un editor de código, este, podría ser el blog de nota. Ese sí, pero ese, el blog de nota, no, no tiene su propio lenguaje. No. Cuando vos decís, para escribir código, este, eh, están considerados, mucho como el eclipse. Hay mucho que solamente puedes escribir código, nada más. Este, hay un blog de nota, ¿cómo se llama? Note Paz, más, más, no me acuerdo. Acá está. ¿Sí? Este, sí puedes escribir en cualquier, este, no te más, más. ¿Ya? Este de acá, miren. ¿Ya? Este lo escupo para escribir los ID. ¿Sí? Es un editor de código. ¿Sí? Editor de código. Me subraya, me marca, selecciona y te muestra todas las variables. Es bonito. Solamente es editor de código. Pero este no tiene su propio lenguaje, no tiene su compilador. Si lo doy F5, aquí no me va a correr nada. Este, no tiene muchas cosas. Sí, este es un editor de código. ¿Sí? No te pas, no te pas, más, más, sí es. Pero este de acá, mi idea, este tiene, yo te puedo decir que este es el mejor del mundo para mí. Aunque esté en tercer lugar este, aunque esté en tercer o cuarto lugar este, este, te aseguro que es mucho mejor que el Visual Studio. Yo te desafío que descargues el Visual Studio, descargues Hammering, que entre comillas está en primer lugar, y lo comparamos. Yo lo comparo con este, lo ejecuto y todo lo demás, y ahí comparamos cuál es más rápido. Bueno, para mí, en lo personal, es el mejor. Para, a nivel mundial, el mejor es el Visual Studio. ¿Sí? Este, ahorita está considerado como cuarto lugar. Está como en cuarto lugar. ¿Sí? Y Android Studio está como en tercer lugar. Android Studio, y también, 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 también te puedo decir no, ¿por qué? Mira, un ratito, te voy a mostrar una cosa. Fíjate. Aquí está, ¿qué dice acá? Hola, ¿quién? ¿Hay alguien ahí? ID. ID. ¿Y este? ¿Es considerado como? ¿Un simple editor de código, o como está considerado? Pero, ingeniero, en esa misma lista, si se fija, está también Sublime Text, Atom, que son considerados editores de código. ¿Este de acá? Sí. No, espera, un ratito. Editor de, 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 un entorno de desarrollo, eh, es muy distinto a un editor de texto. Yo no lo conozco este de acá, pero me imagino que, eh, vamos a entrar, Sublime Text, ¿no? vamos a ver, tendría que ser un, un entorno de desarrollo, este de acá. Sostificado, es un editor, o sea, puedes editar código, ya, lo puedes procesar, puedes marcar, tiene interfaz, características extraordinarias, performance, entonces, es, se lo considera como un ID, ¿no? O sea, no es solo editor de texto, no es solamente editor de texto, tiene su propia interfaz, una, eh, tiene características extraordinarias, puedes descargar, la verdad que no lo he visto, no lo conozco, pero no está considerado solamente como editor de texto, no es solamente esto, puedes editar tu código, como en, en el programa que les acabo de mostrar, puedes editar, tiene su propia interfaz, este, tiene características extraordinarias, el que yo les menciono, también tiene características extraordinarias, ¿no? Este de acá también tiene, demasiadas características extraordinarias, apenas yo les he mencionado uno, o, o alguno, nada más, entonces, no es, solamente un editor de texto, ¿sí? Todo esto está considerado como entorno de desarrollo, ya todito es esto de acá, y dice que está, está en bajada, ¿no? su estadística, tiene una comunidad casi del 4%, es una comunidad bastante grande, ¿no? Listo, ha sido un gusto, conversar, discutir, conversar con ustedes, intercambiar conocimientos, antes que nos vamos, a otra sugerencia, alguna duda, alguna pregunta, ¿no? ¿Hola? ¿El proyecto de Android Studio, después lo puede abrir con Visual Studio Code? ¿Tiene un proyecto ya creado con Android Studio? Porque me imagino que con Visual Studio Code no se puede crear el proyecto para desarrollar en Android desde cero. Tendrías que, tendrías que aumentar estas extensiones, ¿no es? Tendrías que aumentar el lenguaje, Kotlin, este, automáticamente, este, automáticamente, los APK que tú tenías en Android Studio, este lo reconoce, esto yo lo creé en Android Studio, y aquí ya lo reconoció, solamente que, el código que yo escriba en Kotlin, no lo va a reconocer, si es que yo no le instalo esta extensión, nada más. Ok. ¿Sí? ¿Sí? Listo. Muchas gracias, jóvenes. Nos vemos el otro sábado. Espero que, y hasta el otro sábado, ya tengan todas sus validaciones. Este, voy a revisar su proyecto ya. Le voy a dar la primera revisión como está. Espero que, varios ya han terminado, espero que todos sigan por la misma línea, y vamos a ver sus validaciones, todo eso, me van a compartir Zoom, y voy a empezar a revisar desde la próxima clase, ¿ya? Nos vemos, jóvenes. No quiero que cambien nada, no se interrumpan sus proyectos, sigan con Android, sigan con Kotlin, sigan tal como está, solamente les nombraba estas novedades, el día de mañana, qué es lo que pueda pasar, ¿no? El día de mañana, este seguramente va a subir a primer lugar, posiblemente, no les aseguro, puede ser que Google haga algo con Android Studio, porque su comunidad de desarrolladores de Android Studio es muy grande, demasiado grande, entonces, no creo que se queden con los brazos cruzados toda la gente que está usando Android Studio, y es muy comercial, demasiado comercial, todo el mundo. Ya se ha actualizado, y dije ayer, o hace cuatro días, creo que sacó el 4.0. lo voy a instalar hoy o mañana, y voy a ver qué características tiene el nuevo, por eso, pero, quédense tranquilos, estamos entre los dos mejores del mundo, ¿no? Entre los dos ID de equipos móviles, estamos entre los dos, y si uno desaparece, nos quedamos con el otro, ¿no? Muy raro sería si nos quedamos con Kotlin, y DARS desaparece, nos quedamos con Kotlin, y si pasa al revés, desaparece Kotlin, y nos podemos quedar con DARS, ¿no? Entonces, esos dos lenguajes, esos dos ID, con sus respectivos lenguajes de programación, les sugiero que lo aprendan, ¿sí? Estamos en una carrera muy cambiante, y me atrevo a decir que toda la gente se va a dedicar a hacer sistema para celulares, porque todo el mundo tiene celular y no haciendo computadora, ¿ya? Gracias, jóvenes, nos vemos, hasta luego, chao Belén, chao Farid, chao Alex, Elin, Barri, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego.